Todo pesado, todo pesado, todo pesado ¿Qué lleva el otro tipo? El verde lleva algo, creo que es... No sé si sean municiones o kit médico también A ver Lleva la torreta ¿Sí, verdad? Sí Bueno, vamos No contesta Vale, sí, dice que sí Vale, vamos Esta la tenemos que ganar sí o sí Vamos, pónganse sus máscaras Sigiloso No, no, sigiloso Ya, voy a ir sigiloso Sigiloso, ¿qué es? Sigiloso, ya estamos en el... Ya estoy sacando renes No, no, sigiloso No, sigiloso No, no, sigiloso No, sigiloso Rompe, rompe aparadores y... Saca... Saca joyas Saca joyas Saca joyas No, sigiloso No, sigiloso No, sigilos Saque todos los golpes que puedan y las amontonan ahí ¡No, sigiloso! ¡Saca mal, sigiloso! ¡Sale, ¿dónde estamos? ¡Sale, hay que montárnoslas aquí en centro! ¡Ah! ¡Un carajo! ¡Me estás disparando! ¡Saca mal, sigiloso! ¡Saca mal, sigiloso! Ah, que la canción ¿Quién demonios es? Esto ya está vacío ya Dale Atrás de ti, Sergio Hay bolsas, eh Dijo, rompo Todo para llevarme Me mató, no, la saqué adentro Sale, ya vamos Un buen Tráguense Tráguense Estas bitches Y por donde nos tenemos que ir Ok ¿Qué haces esto aquí, Sergio? Hey, you're just wasting ammo And temporizing the operation 0 de 10 ¿Por qué dices 0 de 10? 0 de 10, ¿qué? Roba y defiende la joyería 0 de 10 Es que no la hacemos Toda la camioneta todavía ¿Pero dónde está? ¿Dónde está la camioneta? No, ahorita Ahorita que ven Snipers Maten a los snipers No les doy No les doy Ayuda Voy, voy, voy Ayúdale, Sergio Tú estás más cerca Yo estoy aquí con unos cerdos Alá Tráguense Me quedan Me muero, me muero Sergio, ayúdale Satan Joder No le estamos apareciendo nada Pero esta Están están muriendo ¿Qué pasó? ¿De qué? No sé Se ha quedado ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Te ha quedado? ¡No! 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 Como vio a quien me dispara Ven dentro, Ashley, porque más fuera no te podemos ayudar Alas, ¿dónde estoy? Allá Aquí viene balas ¿Dónde cura? Ocupo balas Ponle balas, Sergio Tú tienes Ponle balas, Sergio Ahí están las balas Acá están, en la escalera B en Trevor Ya, de una vez aquí, les dejo el kit médico Cúrense todos No, pues yo estoy vivo Creo que yo Sergio, júrate Dios, ¿y a qué hora viene la maldita camioneta? Ya viene, eh, creo que ya está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Trevor! ¡Vamos Sergio! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Ayuda! ¡Me encendieron una emboscada! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ah, gracias! Mucho humo, no se ve nada Ala, no me van a matar, ¿verdad? Sí, creo que sí Ponte tu kit médico aquí, Trevor, necesito vida Esta madre me va bajando Aquí ve Caramba, están rápido Mato Ala, 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 ala Voy Te paro, te paro, te paro Vamos Pónganse a cubierto Hala, este imbécil, ¿qué está haciendo aquí? ¿Son todas las bolsas o quedan? Ya son todas, ya Falta este taladro, nada más Vámonos, vámonos ya, Sergio, vámonos Pero ya es un taladro Ya está la torreta, ya está la torreta Mira, ahí la va a poner ya ¿Cuánto le falta? Ya, vamos a esperarlo, vamos a esperarlo Vamos a esperarlo ya Solamente me quedan 10 balas a mí Yo te levanto, yo te levanto Voy a destrabar esta porquería Cúbranme Ya me quedé sin balas, ya vámonos mejor Ya Un minuto, vamos a esperar Quédate dentro si ya no tienes balas Quédate dentro Dentro Bien 30 segundos Esta cosa de aquí 20 segundos Eso podría haber ido mejor Pero definitivamente podría haber ido mejor Este radio ha vuelto a trabajar ¡Vamos! 15 segundos Un bulldozer Sí, ya vámonos Ya, ya, 10 segundos 9, 8 Nos llevamos esto Que ojalá ya haya algo Medianamente bueno Dos, un segundo Vámonos, nada Vámonos Vámonos Todos al cuadrito Al cuadrito Métete al trevor Buena Ojalá que nos den algo bueno No mucho va No 222 222 No, no la mal Vamos a otra misión No, ya me cansé Vamos a otra misión Dice Ya vas a hacer nivel más alto Espera, tengo que ya vengo Quiero caminar Estoy cansado Anda a caminar No, no No, no No, no No, no No, no No, no Gracias.